Pues viendo las obras que hacemos en este tramo, la verdad es que había un proyecto muy ambicioso que lo que pretendía es unir la A92 con el municipio de Fuente Vaquero para que los coches no tengan que circular por Chaochina, por pasar por este precioso municipio y con gestionarlo como está hasta ahora. Pero con muchos proyectos que ha hecho la Diputación en ejercicios anteriores, pues estaba en un cajón. Desde el año 2000 que se comenzaron las obras, en el año 2002 estaba terminado el proyecto y nunca más se supo. Lo que pasa es que los pueblos no solamente demandan intenciones en relación de proyectos, es que esos proyectos hay que ejecutarlos. Entonces, una vez más, así esta corporación, así el Partido Popular, así nosotros los que hemos desempolvado ese proyecto, lo hemos adaptado porque ya nos servía, estaba tan anticuado y bueno, adaptándole a las circunstancias, a las necesidades de este pueblo que nos trae a su alcaldesa y a la disposición económica que tenemos, hemos hecho una actuación en este tramo, que son casi 150.000 euros lo que cuesta, en una actuación que comprende casi 200 metros, donde se arregla la carretera, se pavimenta, como pueden ver, una carretera que se terminaba en la nada, en un descampado, en un secanal, y era fuente de vertido de basura y de donde venía, había incluso trapicheos, con lo cual se termina con una situación de inseguridad y además se arregla un problema muy importante al construir esta carretera, se le da salida a todos los camiones de las cooperativas, con lo cual no tienen que pasar por el centro del pueblo, o sea, un problema que resuelve esta diputación provincial, porque de la diputación estamos atendiendo la demanda de todos los municipios, la provincia de Granada, independientemente de quien lo gobierne, y este es un ejemplo más de ello.